Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrancito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, manita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy, mi amor, mi amor, mi amor Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, saludos en Acapulco Y mi comadre, saludos en Acapulco No, no, jak тысячan Mi comadre Ojalá El mar ¡Gracias! 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 Ese perro desgraciado Y se fueron juntas al zangoloteado Una iba perfumada y la otra apestosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle este mejor mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba esta y anda bien arregla Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle este mejor mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ay! 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 Yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Yo sí voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Octavio Vázquez Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! 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 ¡Súper Costo! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te di Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Música 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 Amigo Música Música Ay yo me voy, yo me voy, yo me voy para Macondo Para llevarle a mi familia un buen plato de Mutongo Música Música Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres en este pueblo yo me escondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, Macondo Macondo, Macondo Macondo, Macondo Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si le monto se me pone a reparar Cada vez que le echo carga y que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga y que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy conca porque los puede tumbar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy conca porque los puede tumbar Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña para que puedan montarte Primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña para que puedan montarte Primero hay que acariciarla Empiezo a hacerle caricia si ella si se pone quieta Y por último acaricio le acaricio la cadera Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy conca porque los puede tumbar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy conca porque los puede tumbar Y por último acariciarla Y por último acariciarla Primero hay que acariciarla Aquel que quiera montar me debe de tener cuidado Con esa burra muy bronca miren lo que me ha pasado Aquel que quiera montar me debe de tener cuidado Con esa burra muy bronca miren lo que me ha pasado Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque lo puede tumbar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque lo puede tumbar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque lo puede tumbar Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre, Ernesto Sala Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, ey, ey! Y estos son los carquis, señores Saludamos al italiano allá en Atlanta, Georgia ¡Ey, ey, 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 ey! Yo soy la pipiripau, yo que no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice su sabrosita Ay, yo soy la pipiripau, yo que no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice su sabrosita Que me dice sabrosita, pero... Ay, que me dice sabrosita, pero... Ay, cuando todos me prefieren Yo soy la chava que los tiene Con sabor, Monserrat García Y el sabor costeño de los carquis ¡Muévelo, muévelo, qué rico! Ay, yo no vivo aquí en las brisas Mucho menos el mundo imperial Muy apenas barra vieja Mi casa es un tejabán Ay, yo no vivo aquí en las brisas Mucho menos el mundo imperial Muy apenas barra vieja Mi casa es un tejabán Y que me dice sabrosita, pero... Ay, que me dice sabrosita, pero... Ay, cuando todos me prefieren Yo soy la chava que los tiene Yo soy la Pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Mi chiquitito que me siguen Si me prefieren Ay, yo soy la Pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Mi papi, tengo todo lo que tú quieres Que me dice sabrosita, pero... Pipiripau Ay, que me dice sabrosita, pero... Pipiripau Ay, cuando todos me prefieren Pipiripau Yo soy la chava que los tiene Pipiripau Ay, que mira, mira, mira Pipiripau Ay, que chiqui, chiquitita Pipiripau Porque soy tu costeñita Pipiripau Y tengo mucho sabor del bueno Pipiripau Pero te voy a la próxima Pipiripau Y a mover el metate, señores A bailar Cuando mi abuela vivía Siempre molía en metate Cuando mi abuela vivía Siempre molía en metate Ahora mi prima María Quiere mover el metate Ahora mi prima María Quiere mover el metate Muéver el metate Tate, 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 tatsächlich Muéver el metate Tate, 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 tate Muever el metate Ta, tate, ta, tate, 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 tate Muéver el metate Y así muele Fabiola Navarrete Y el Gary, allá en Atlanta, Georgia, señores ¡Oy! 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 Poma Zapa y Anquecueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la enramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito Chancayte Ahora mi prima María quiere mover el metate ¡Mueve el metate, tate, 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 tate Y mueble Chile colorado Mueble Chile colorado Mueble los tomates Mueble los frijoles Mueble los frijoles Mueble los frijoles Muele los tomates, muele los frijoles Mueve el meta ¡Suscríbete! Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaño una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Buen simachito me vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Buen simachito me vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaña una preciosa lengua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero le acompaña una preciosa lengua El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Buen simachito me vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Buen simachito me vas a tener Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Será para mi lecita que no dejo de chupar Baila la mi nena, baila mi negrita Baila la compa, el chuparrosita Baila la mi nena, baila mi negrita Baila la compa, el chuparrosita Me dice una chupagosa, yo no sé por qué será Me dice una chupagosa, yo no sé por qué será Será por ahí me necesita que no dejo de chupar Baila la mi nena, baila mi negrita Baila la compa, el chuparrosita Baila la mi nena, baila mi negrita Baila la compa, el chuparrosita 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 Si vas pa' Acapulco yo te recomiendo Una playita chiquita y bonita Si vas pa' Acapulco yo te recomiendo Una playita chiquita y bonita Que está pegadita a Puerto Marqués Y que se llama Playa Majagüita Que está pegadita a Puerto Marqués Y que se llama Playa Majagüita Ay yo me voy a Playa Majagüita Una playita chiquita y bonita Ay yo me voy a Playa Majagüita Donde yo voy con toda mi familia Ay yo me voy a Playa Majagüita A playa majagüita me voy a comer Me voy a bañar y también a beber A playa majagüita me voy a comer Me voy a bañar y también a beber Me voy a mirar la muchacha en bikini Poco más rico y jamaca también Me voy a mirar la muchacha en bikini Poco más rico y jamaca también Ay yo me voy a playa majagüita Ay yo me voy a playa majagüita Una playita chiquita y bonita Ay yo me voy a playa majagüita Donde yo voy con toda mi familia Ay yo me voy a playa majagüita Tiers Y así se goza en Acapulco, en Puerto Marquete ¡Vamos! Acapulco, en Puerto Marquete Este es el original, no crean que es el impostor Este es el original, no crean que es el impostor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Y todos los elementos que aquí presente estamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Aquí estamos todos Con José Tornés Doña María y Clemente Ellos tocan bien José Luis y Víctor En la percusión Y Santiago toca Viene la cordión Víctor Tornés Esta es tu música Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos Con José Tornés Doña María y Clemente Doña María y Clemente Ellos tocan bien José Luis y Víctor En la percusión Y Santiago toca Bien en la cordión Doña María y Clemente En la percusión Y Santiago toca Bien en la percusión Y Santiago toca Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber Que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor en la percusión Y Santiago toca en el acordeón Música 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 La vitrola, vitrola, no toca sola y no toca sola La vitrola, vitrola, no toca sola y no toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita La vitrola, vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos La vitrola, la vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos La vitrola, la vitrola, nos toca sola y nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita La vitrola, la vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos La vitrola, la vitrola, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos las alquilamos Ocumpe mi mente yo haciendo esta puya Para mi morena porque estará muya Para mi morena porque estará muya Me duele hasta el alma y tengo que llorar Me duele hasta el alma y tengo que llorar Porque a mi morena tengo que dejar Porque a mi morena tengo que dejar Y quiso el destino y tengo que partir A tierras lejanas me tengo que ir Cruzaré la frontera lleno de nostalgia Al dejarte sola morena de mi alma Me duele hasta el alma y tengo que llorar Me duele hasta el alma y tengo que llorar Porque a mi morena tengo que dejar Porque a mi morena tengo que dejar Y quiso el destino y tengo que partir A tierras lejanas me tengo que ir A tierras lejanas me tengo que ir Cruzaré la frontera lleno de nostalgia Al dejarte sola morena de mi alma A tierras lejanas me tengo que ir En Thereslas lejanas me tenho que ir Y yo lejanas se juntar Comoaires no te han樂 Y yo requiso el destino y tengo que ir Que NormanХ центрale la frontera lleno derimination Y yo quiero que ir El destino y tuMIN A tierras lejanas me tengo que ir Eso que ven ¡Gracias! Yo a ti, a ti mucho te quiero, chaparrita linda Si tú algún día comprendes que mucho te quiero Yo a ti, a ti mucho te quiero, chaparrita linda Si tú algún día comprendes que mucho te quiero Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho, mujer querida Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho, mujer querida ¡Gracias! Yo a ti, a ti mucho te quiero, chaparrita linda Si tú algún día comprendes que mucho te quiero Yo a ti, a ti mucho te quiero, chaparrita linda Si tú algún día comprendes que mucho te quiero Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho, mujer querida Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho, mujer querida ¡Gracias! 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 ¡Hala! 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 Si falta, pero... Cuando yo me muera, que me guarde mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianes Cuando yo me muera, que me guarde mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianes Siete cumbianos son Siete cumbianos son Siente cumbia menos, siente cumbia menos, siente cumbia menos Siente cumbia menos, 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 siente cumbia menos Siete cumbias menosos En Pinotepa Nacional, Oaxaca Y va el saludo especial para producción en Zagal Allá en el estado de Guerrero, con mucho cariño El día que me muere, que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mi siete cumbias menos El día que me muere, que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mi siete cumbias menos Siete cumbias menosos 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 Yo soy el mismo de siempre Y es que siempre he sido Y es el mismo de sí Por eso siempre lo he dicho Me siento perdido Y perdido por una mujer Y soy el mismo de siempre Y es que siempre he sido Y el mismo de sí Por eso siempre lo he dicho Me siento perdido Y perdido por una mujer Y me siento perdido Y estoy perdido Y me siento perdido Y ando perdido Y me siento perdido Ando perdido Y a ese saludo pasa Mi gente de Pino Tepa y Chacagua Quiero baile ¿Quién? ¿Cómo? Vicente Bueno, ¿por qué has de venir? ¡Esta es aquí de verdad! ¡Uy! ¡Ayer, ayer! ¡Anda! ¡Uy! ¡Ayer, ayer! Por una mujer, allá voy perdido Por una mujer, llego al perdido Por una mujer, y me siento perdido Por una mujer Chuchuchu, ay, 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 pero que Que manera, anda perdido Y este es el saborcito con sello Que le gusta a Genio Hernández Allá, en California ¡Gózalo! 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 Ay, 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 ay Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tormez, con Fernando Pedro Que era un buen cantante Con Jesús Hernández, el toro mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Se oye la siringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Claro cree, y como no Si ya se encuentran Todos los Integrantes Y el conjunto Mar azul Original Del señor Jesús Hernández En paz descanse En paz descanse Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tornés, con Fernando Pedro Que era un buen cantante Con Jesús Hernández El toro mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Se oye la siringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y si no que lo diga Chanín Ventura Estamos recordando A todos los compañeros Disculpe Disculpe Que tristeza ¡Qué tristeza! ¡Ay, Urumpe! Esto es la sabrosura El acordeón Oaxaqueño Que suene Que suene Sí, 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 sí señor Nada, nada, allá, 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 allá Y llegó la que no tiene llenadero Con su conjunto Marra Azul de Pinotepa Nacional Hey, 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 hey Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Si no me quieres, ¿pa' qué me andas buscando? Para mí ya no existes desde cuándo Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Escucha esto, Domingo y José Romero Allá en Acapulco, Guerrero Sí, señor Ahora dicen que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde No te arrepientas que todo ya es muy tarde No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscate Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Para que lo goce Empresa Torres Promotion Allá en Nueva Jersey De parte de Aquilino Hernández Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño Sabroso, sabroso Así, sí, así Para mi gente de la Unión Americana ¡Báileno! ¡México! ¡Báileno! 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 ¡Báileno!